Buenos días, espero que se encuentren muy pero muy bien en este vídeo de hoy como ya vieron llevo el pelo todavía mojado pero me siento un poco incómoda con estas argollas que ya no sé, ya no son mi estilo, la siento un poco grande entonces voy a cambiármela mientras me la cambio los voy a poner por aquí, sí, por aquí, espero que no se caigan y bueno, me pondré esta pero ya como que no, ese estilo mío como que pasó de estas argollas ya no me gustan tanto, así son, ya no me gustan tanto no y la siento muy pesada porque son de un acero inoxidable, entonces la encuentro muy pesada, yo creo que estos me caerían mejor y voy a ir a la tienda a comprar un regalo a una muy buena amiga que hoy es su cumpleaños y nos vamos a reunir hoy en la noche y bueno, también me llevaré a mi hijo perruno a la tienda conmigo me lo llevaré conmigo a mi hijo perruno y bueno, este es mi desayunito de hoy que este era un pancito y lo piqué bien finito y le metí una rodajita de queso por el medio aquí tengo húbitas frías y dos huevos, aquí tengo mi agüita y así si alguno de ustedes desayunó, comió o cenó, le deseo muy buen provecho y si no lo han hecho, deseo que lo hagan pronto y miren, yo pienso irme con esta carterita pero entonces no sé si tenga que meter algo aquí y esta la encuentro como un poquito, no grande, sino como el tiro me queda largo y es de piel, no la puedo cortar y de aquí no sé si no se puede regular de aquí, no entonces qué opinan ustedes, esta o esta bueno, ya mire por esta porque no sé, quiero una un poquito más grande que esta porque aquí solamente me caben las llaves y no me cabe más nada y así y el campeón ya sabe para dónde vamos él viene y me guía ay, ay, ay ay, el chouché, un remamá mira, él está esperando y así, hasta yo estoy esperando en el ascensor bien ok, aquí ya llegó el ascensor, camina a censo y este es mi outfit de hoy lentecito negro y toda básica y él va como que uno tiene todo el tiempo del mundo camina, ven sube por aquí ay, el chouché, güey ven que te chocan te chocan, te llevan camina en realidad yo no quería salir con él pero no lo he sacado hoy y así porque yo sé que con él yo pierdo mucho tiempo porque él se para en todos lados no sé si lo ven ahí tratando de irse para donde él quiere y así el chouché el chouché ¡Suscríbete al canal! 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 cabello también descuento también entonces no sé ya que no me quede espacio en el pie porque a mí no me gusta ponerme los zapatos sin media y aquí hay más o estas marrones callate en la casa así porque por el invierno ahora no lo voy a poder usar en la calle no sé ahora también el área de la ropa y voy a ver ay cheo cheo miren como lo llevo y todo lo que hay ya mayormente es de invierno cheo voy a ver qué encuentro no mejor ya me voy para mi casa voy a ver una última opción en zapatos antes de irme para ver si lo que escogí fueron los correctos ya sé duélmete mi niño duélmete por Dios que si no te duermes que a ti a Dios y bueno aquí ya vamos saliendo y nos vamos para la casa compramos también maquillaje y lo que realmente compré no se lo voy a mostrar porque ella ve mi video muy puntual y así se dará cuenta y aquí ya hemos salido y este señor tiene un desespero te está cagando eh o qué no no ven ahora nos iremos por el detrás del metro y así y este estoy mirando a veces que él quiere hacer algo y no sé y como le seguía diciendo no le mostré lo que compré para ella realmente porque ella si ve puntualmente mis videos y estoy segura de que ella se dará cuenta y no quiero eso quiero que sea sorpresa y miren ese es el metro la estación del metro que está aquí cerca ven camina y al final decidimos descansar en un parque a este le tengo un snack pero se lo daré en la casa miren caminamos mucho hoy y así así es como se ve el parque de tranquilo miren la palomita y en esta tienda que yo estaba había una niña igualita a mí el pelito rizo así la carita y todo y la niña se quedó mirándome y parecía como que la mamá la mezcló con alguna otra raza de piel morena así y salió la niña así igualita y el sol se acaba como de esconder y este señor ya se quiere ir no van con la casa y todo el mundo se queda mirándolo y las abuelitas también siempre se quedan como dándole ámulo así y siempre quieren cargarlo y el comienza a ruir ustedes lo ven así pero ese perro no es fácil y ahora viene al supermercado porque tengo una sola hambre a ver que me llevo y este señor le quiere ir cuando le dé la gana miren mientras tanto yo espero a la que me venda aquí o no sé si uno pasa y la coge no sé y ya estamos en el ascensor ay tengo una hambre ay ya llegamos y bueno ya ahora sí llegué a la casa ahora voy a calentar calentar mi comida le voy a mostrar lo que he comprado ahora y lo pasaré a un plato y lo meteré al microondas bueno el pollo no pero la ensalada a mí no me gusta fría a esta gente le gusta fría y a mí no y bueno mi compra de esta mañana solamente le voy a mostrar lo de mi parte porque yo salí con un objetivo no gastar en mí porque ya yo no necesito más nada por hoy y entonces lo que hice fue comprarle esta joyita húmeda espuma para el pelo me gusta a mí me gusta esta de Valerie y así que tú te la echa y te hace espuma de esta compré dos son dos también la croquetica de mi hijo mi hijo perruno que son así como en forma de huesito a mi comida ya está lista y dos cepillos la verdad no habían de los colgates y decidí comprar este uno para mi maleta de viaje que siempre tengo una mochila preparada y este lo dejo para la casa y así a ver qué más ah un fijador para el pelo para fijarlo es como una laca así que ese pelito no se te mueve ahí que te pone piezo así miradurísimo no me gusta porque tiene el col pero de un mal día no me importa y también esto que me lo empacaron súper bien que es la jabonera es así súper sencilla estérica elegante me gustó y bueno lo que queda en la bolsa es el regalo de mi amiga maquillaje y unas sandalias y así esto fue todo bueno ahora voy a buscar mi comida y ya le mostraré ok esto fue lo que compré pollo horneado estas papas al horno que tienen ajo tan riquísima y esta ensalada que tiene como huevo mayonesa y así y coca pola la verdad nunca bebo coca cola así y nada y esta botella fue que le brindé a unos amigos que vinieron aquí a traerme algo y le brindé algo anoche y bueno aquí está esto aquí está ese señor mirenlo yo a él no le doy comida mientras como pero después que yo coma yo le daré esto que son los huesitos que yo le compré en esta tienda y así pero mientras como no papá porque después se mal acostumbra y cuando haiga visita tú lo verás él gelando aquí eso no está bien así que no y bueno mi gente como siempre si comieron desayunaron o cenaron o si lo van a hacer espero que tengan muy buen provecho y si no lo han hecho espero que lo hagan muy pronto y así ahora yo voy a comer porque miren yo siempre cada vez que salgo a veces desayuno y a veces no y a veces el desayuno se me digiere como muy rápido yo no sé verdad Zeus como caminando esas calorías se queman y bueno ya he terminado de comer y me sobró me sobró una pieza de pollo y esta papa y adivinen en la noche lo que yo voy a hacer me hago una ensaladita verde le pongo esto por los lados y ya está mi cena de hoy también con menos de 5 dólares imagínense ustedes uno come y cena también y nada y este campeón por fin se resignó pero mientras yo como no le doy comida no y tengo que esperar un rato también y llevarlo así allá a su área donde él come allá no aquí y así ahora voy a organizar esto y esa ropa esas son las ropas de cama que están ahí atrás esto de aquí lo organizo y todo y así pero primero voy a descansar me da ganas como de quitarme el botón pero no voy a quitarme el botón porque mi mamá me decía que no es bueno que cuando uno come uno se desagotó en el pantalón porque eso te pone barrigona y así aquí tengo el snack de él y miren como él se para mira miren párate 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 ahí está volviendo ahí parece que no le gusta mucho ahora comienza a jugar con la comida miren hasta que se la come al final y mira donde está su amigo ahí arriba que él agarre este peluche lo muerde y lo muerde y después le da piquetico al al juguete es de ti es de ti que estoy hablando de ti mimito que estoy hablando de ti mismo que estoy hablando yo de ti mismo ay yo amo a ese perrito de mamá yo lo amo a él al cabezonazo de mamá le pondré su snack por aquí no sé si el gato le gusta pero creo que no porque eso es de perro y así ese gato es muy delicagado él no come cualquier vaina miren lo que yo les decía él juega con la comida y después se la come ahí se hoy caminamos y con razón él tenía tanta hambre y yo también es que ya son las 2 de la tarde y salimos como de eso de las 10 o las 11 ay pobrecito no se camina tanto pero la mayoría de la vez se lo tuve en el carrito y lo cagué y esta es la pinta con la que me voy al gimnasio bueno aquí ya he llegado al gimnasio por poco y choco tengo un accidente y ahora ya acabo de salir del gimnasio y voy a ir a una tienda ahora ustedes van a ver como es y ya está de noche y apenas son las 7 miren esta frutería las mejores frutas son de esa frutería que son así que son como locales con puestitos y así las mejores a ver si en esta tienda encuentro una base no sé ay las brochas que necesitaba a lo que estoy viendo estos eran polvo o contorno o sea no son contornos que problema voy a preguntarle a la muchacha a ver si hay alguna ay si mira un polvo uy si creo que es mi tono por fin encontró un tono para mi ok déjame una canastita y quiero una paleta de maquillaje que sea como pequeña así para cuando yo me vaya de viaje y que sea en tonos básicos que no tenga mucho color estoy mirando a ver ok me llevaré esta que es básica y así oh miren pestañas yo no me sé poner pestañas tendría que preguntarle a la muchacha a ver yo vengo aquí yo duro un día aquí pero no tengo que hacerlo rápido estaba mirando la pestaña pero no me gusta eso no soy muy básica yo base no sé si hay para mí voy a tener que preguntarle a la muchacha a ver ok el carrito está cogiendo forma ahora y quería como mi crema mentante se acabó verdad bueno se está por acá pero cuando me la cabe completamente entonces compro una nueva déjame llamar ok el carrito está cogiendo forma ahora y quería como mi crema mentante se acabó verdad bueno se está por acá pero cuando me la acaba completamente entonces compro una nueva déjame miren esto hay mi sobrinita y mi sobrinita cumpleaños hoy el amorcito de tía ahí está maquillaje para niños ay 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 y cera hay de todo aquí hay de todo pero ya me voy porque aquí atrás lo que hay es maquillaje bueno ya puse las sábanas de la cama a lavar y me compré esta alcilla esto fue lo que fui a comprar una crema para el cuerpo porque ya que ya se acabó que miren como la tengo para escurrirla un polvo para la cara no encontré base tengo esta paletita de aquí y me compré un retinol para la cara para usarlo aunque sea dos veces a la semana también para le cambié el pipipack al bebé ceu que miren allá donde está que nada más mueve la cabeza ese 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 ahí tengo la ropa de cama que le voy a poner y pasé a buscar esto lo que pesa miren esto es para quitar esto y poner esto nuevo porque ya este esta camita la pobre la tienen ese gatito y el perro por aquí por aquí abajo queda pena miren como está entonces ya el fin de semana es que voy a agarrar el tiempo para ya saben para cambiarlo y así entonces seú duerme aquí aquí abajo y el gatito aquí arriba y esa cama es de los dos y así ya el piso lo barrí también y todo todo está limpio y bueno y bueno mi gente ya yo estoy aquí en la casa prendí el aro de luz y lo puse allí el cuadrado y ya saben porque ya es de noche y no se ve bien pero yo espero que hayan disfrutado mucho este video que haya sido de su agrado y ya saben agradezco mucho su tiempo que hayan sacado su tiempo para compartirlo conmigo y le mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana si Dios quiere bye bye